Y ahora, fíjense que todo lo que fue saliendo, identidad, colonialidad, reiteradamente, no varias veces, como nos vemos en la historia, en nuestras historias, hoy el cierre tiene que ver con, a nivel sociedad, a nivel país, a nivel nación, cómo nos vemos y cómo nos ven desde el mundo, cómo vemos ese llamado mundo y cómo nos ven desde el mundo. Esta es la parte que tenemos para cerrar hoy y acá tenemos dos entrañables presencias que los invito a acercarse, Franco Laolpe y Arturo Grussoni. De las cosas que no sabemos, ellos trabajan en relaciones internacionales, entre tanto que hablamos de cosas que no conocemos, una que conocemos poco incluso los que estamos acá, es que nuestra universidad tiene un instituto de relaciones internacionales, el cual Franco es un hombre de la casa desde siempre, es su cabeza, digamos, ¿no? Y entonces, ante esto, hoy... No exageres, se duro, ya. No, por favor, se van a pensar que va a ser algo importante. Lo que se va a empezar a dar... Bueno, tampoco se va a dar la venta. Vamos a ver. Para excepcionarse hay tiempo. Ellos nos van a hablar entonces de nosotros mismos Visto desde la identidad a nivel nación Hacia cómo se construyó la nuestra y cómo se construye la regional ¿Verdad? ¿Estoy bien? ¿No es cierto? Bueno, si quieren presentar algo está ya disponible después Como ustedes quieran, les dejo uno Buenas tardes a todas, a todos Simplemente quiero agradecer la invitación Eduardo, tuve el placer incluso de cruzarme con muchos No voy a decir viejos conocidos, como el profesor Guevara Y muchos otros que me han cruzado por ahí Es un placer participar de este evento Yo quiero rescatar el enorme esfuerzo, la dedicación y el compromiso Que Eduardo Urbano ha tenido sobre este tipo de actividad Si bien este es un primer congreso Eduardo hace mucho y viene trabajando estos temas Muchos años sobre identidad Haciendo un esfuerzo cincelanto de ropito Trabajando el tema En muchas ocasiones remando dulce de leche Como decimos en la misma casa Pero ha logrado instalar en la agenda En un momento, o en varios momentos Donde social, política, históricamente ha hecho mucha falta Algunas de las cosas que se han comentado aquí Repensarnos Buscar, explorar identidad Que es algo para lo que de alguna manera Queremos hacer una breve mirada Una muy sintética mirada Sobre El panorama internacional Es decir, cómo estaríamos nosotros Como nación, como pueblo, como país En el escenario internacional Un poco para la propuesta sería Abrir nuevas ventanas Al concepto y a la idea Que durante tanto tiempo se ha venido trabajando muy bien Lo que hace a la identidad Los imaginarios argentinos Como propone Eduardo Y a la búsqueda de identidad Yo tengo el placer también de compartir la mesa Con un joven docente Investigador Que ha trabajado Algunos de estos temas En el campo más de la historia Así que bueno Mucho de eso tiene también que ver Como es Alcuro Ruzoni Así que Yo voy a hacer la palabra a él En todo caso Después yo Con lo que me queda En los principios Tenemos una idea de presentar Es que estaba Sarturo No, por favor Sarturo Bueno, bueno Muchas gracias Gracias Tano Gracias Eduardo Me gustó lo que recién mencionaba Tano Que es la cuestión de conceptos Y también quiero agradecerle Que se hayan quedado hasta ahora Para escucharnos A nosotros estos temas Que quizá no sean los más divertidos Pero buena oportunidad también Para hablar de ciertos aspectos Sobre todo por lo internacional En un contexto que no es menor Como ya sabemos Y que con Con el Tano Que es También ha sido profesor mío De maestría Lo venimos a hablar Hace algunos años Estamos en contexto de pandemia Y para quienes empezamos A estudiar estos temas Es como que la teoría Ya queda vieja Es muy extraño Lo que ha sucedido Lo que sucede habitualmente Pero lo sabemos Pandemia, guerra Y también aspectos de la diplomacia Que han cambiado mucho Respecto de lo que empezamos a estudiar Hace unos cuantos años En mi caso particular Yo soy de carrera De comercio internacional Y después por cuestiones laborales He seguido Inventando mi enfoque Hacia más las relaciones Internacionales Por lo que he dicho En el caso de los conceptos Y en el caso del imaginario Y la identidad Cuando hace la propuesta Están a través de Eduardo Me pareció fantástico Porque el concepto De identidad Que es tan importante Para las cuestiones internacionales Históricas Y por supuesto Actuales Lo encontramos presente Hasta los textos Más rudimentarios Respecto de Una cuestión académica Es decir Yo doy un seminario De relaciones internacionales Y obligadamente Siempre tengo que arrancar Con la cuestión histórica De empezar con los griegos Para hablar juntamente De aspectos conceptuales Seguramente Con las carreras Que los griegos tienen En general Seguramente Algo de esto Hablamos visto Algo de filosofía Algo de un pacto Introductorio de los griegos Se asienten Y se agradezco Gracias Es un momento importante Por ejemplo Si nosotros tomáramos El siglo IV a.C. Y arrancáramos Con los griegos Más tradicionales En una línea Podría ser El Sócrates Tratón Aristóteles Yo le sumaré a alguien más Que se llama Genofonte Que no es tan conocido O quizás sí No sé si se habrán escuchado Porque En los aspectos De la naturaleza humana De desarrollarse De crear un estado De asociarse Y demás Genofonte sintetizó Muy bien Las enseñanzas De Sócrates Que fue también su maestro Y que cuando se embarca En una guerra En una guerra persa Son reclutados Como mercenarios Esta palabra También es importante Pero Para quedarse Con el reinado Del Imperio Garza Esto fracasa Y quedan unos 10.000 mercenarios A la suerte de ellos Y un esfuerzo De organización Entre ellos Se termina Por un nuevo acuerdo Y termina Elevándose La figura De Genofonte Como un general De esta expedición Que termina Retornando Hacia su lugar De partida Que fue A Tegnas Y a la zona de Grecia Respecto de los griegos De Sócrates En el libro De Platón Donde recombina Los diálogos De Sócrates Sócrates No escribió nada Como todos sabemos Sócrates En estos diálogos Que se preguntaba Cómo tenía que conformarse En el estado Entonces va haciendo Un repaso Que yo se los recomiendo Si no lo han tenido Es interesante A partir de preguntas Que era el método Sócrates Que todos conocemos Sobre distintos asuntos Que hoy nos entendemos Como asuntos de estado De seguridad internacional Nuestros comerciantes Hacían mucho más pie En la formación Respecto del arte De las virtudes Que tenían que abocarse Hacia aquello Que sus profesiones naturales Serían más altas Este mismo concepto Miles de años después Es quien lo toma Adam Smith En su teoría De cooperación internacional Respecto De la división internacional De trabajo Por ejemplo No hay nada nuevo En esa teoría Cuando nosotros empezamos A abocar Hacia el pasado Y sobre todo A la parte más filosófica Hay una parte muy interesante En la cual habla De cómo fue esta sociedad nueva Que se está creando Siempre a partir De la necesidad De un bienestar Si esto siempre está presente Esto no es demagogia Que también es una rama De la filosofía Que abordaba este aspecto Sino que las sociedades Se crean En función de esto De buscar el bienestar En estas preguntas Que se hace sobre Dicen Bueno Tengo que formar Nuestros soldados ¿Cómo no hay que ser? A lo que La persona con la que está hablando Le pregunta Cómo Su propia población No va a dejar de esto Y le dice Y no Si cada persona Tiene que dedicarse Lo que le es más apto El soldado también Tiene que tener una formación Entonces empiezan A deliberar De cómo tienen que formarse Estas personas Y ahí empiezan A aparecer Conceptos Que en términos actuales Son muy fáciles De trabajar En este tiempo Que es Por ejemplo La formación Y la información En la que van a estar expuestos Estos niños Que después van a terminar Siendo los soldados Entonces hablan también De controlar La información pública Que circulaba Por aquella plaza Para que los jóvenes Que son susceptibles De cierta información No crezcan con eso Es decir Esto ya estaba contemplado Y si ustedes miran La película 300 Que solamente la recordarán Que los jóvenes espartanos Tenían esta formación Que a partir de los 7 años Ya entraban En un circuito específico Para esta formación El comercio también Es decir Después más adelante Encontramos cierta evolución Respecto de De cómo se ven Las relaciones De esta ciudad O de estos pequeños De todos Respecto de otros Estados actuales Se preguntaban ellos Dicen si la sociedad Va a crecer La nuestra Vamos a necesitar Alcursos Que no tenemos acá Entonces vamos a tener Que salir a volcarnos A los extranjeros Y también preguntar Bueno, pero no somos Los únicos que vivimos En el mundo Las contracciones Van a ser exactamente Lo mismo Entonces tenemos que pensar En defendernos también Haciendo un salto De época Para dejar un poco La parte de los gritos Siempre vamos a volver Hacia esto Podemos tomar La época De los nacimientos El año 1500 Para nosotros Más sencillo Pensar La llegada del corona De la tierra Así que en 1492 En 1492 coincide también Con la creación Del idioma español Ustedes también lo sabrán Luego de 700 años De invasión musulmana A las tierras que conocemos De España y de Portugal Y que esto le aportó También alrededor De unas 4.000 palabras De un disco Ahora veas En el idioma español Eso no sé si lo saben O no Pero bueno Es un detalle económico Que eso también va a estar presente En esta cuestión Identitaria Y que si ustedes Estudieran el marketing También por ejemplo En comercio internacional O en colocación De productos La cuestión Hereditaria También es sumamente importante Con tener en cuenta Estas cuestiones Respecto del renacimiento En comercio internacional En ciencia política Solo reivindicamos No las figuras Sino el aporte Que hizo Maquiavelo Si yo le pregunto ¿Qué concepto? Le genera a ustedes La palabra Maquiavelo Es una expresión Que siempre Era muy clásica Y lo primero Que se le va a venir Seguramente Es una connotación Negativa Al morar Algo malo Algo reverso Algo reservado Con ellos Y lo que buscaba Ser Maquiavelo Hacia quien asesoraba Para mantenerse O ascender en el poder Era simplemente Eso De más ni menos Es sostenerse en el poder Entre algunas De las tantas elecciones Que daba Maquiavelo En el príncipe No sé si en un agravillero Se lo recomiendo Que es muy sencillo de hacer Pero es un libro Y está muy simple Hay muchas enseñanzas Que puedo reclamar Inclusiva en esta época Le pregunta Dice Bueno Vos tenés que Que formar a tu propio A tu soldado Pero depende Del contexto Que esté viviendo Tus necesidades internas Y las externas Hay veces que no vas a contar Con los recursos suficientes El dinero Que no tiene que formar A una persona En los términos Que recién Le íbamos hablando Que planteaba Sócrates Milagrosa Entonces le dice Vos podés tomar El ejército De qué forma Dice O encontrás mercenarios Lo van a hacer a sueldo O conformás a tu propio pueblo Para que te defiendas O tenés un ejército Que sea visto A más costo Entre los pros y los otros Le dice Un ejército de mercenarios Para costar solamente dinero Pero el mejor costor También Podés perderlo Y podés sufrir fracciones Que es algo Que nosotros En la historia Lo vamos a ver Permanentemente La cuestión del pueblo Es el tiempo Que lleva Consolear eso A la que aparece La figura Muy importante De la identidad Si nosotros avanzamos Un poco más En este concepto Ejecutivo De lo que yo Tengo transmitir En este punto Y saltamos Por ejemplo A la época De 1650 Alrededor Tenemos una guerra De los 30 años No sé si ustedes Conocen Una guerra Del imperio sacro-germánico Comienza en 1618 Termina en 1640 Con el resultado De la primera república Imunica Que tuvo Inglaterra Después volvió A la monarquía Que solo la conocemos Hasta la fecha En ese tiempo Surge la figura De Koff De Thomas Koff No sé si usted No recuerda Los textos Si lo han leído o no Si la siente Por favor Gracias Con su obra Leviatar ¿Recuerdas qué Leviatar? ¿Recuerdan a alguien? ¿Se acuerdan? Por favor Levanten la voz Nada más ¿Se acuerdan Si dice eso? Era una figura Una figura Teológica Que nosotros Recordamos la imagen Los asesor-tenidos Si no la podemos buscar Era una figura Que era como una persona Que tenía un cetro Y una espada Que tenía ambas manos Uno representaba el poder De control De dominitor Y el otro era Una espada Que simbolizaba el poder Y las fuerzas En el interior también Pero si nosotros Acercáramos la imagen De la libertad Se componían Un montón de personas Exactamente Porque que lo deberían plantear De que Y también entra La figura de Cobbs También entra El conflicto Con la figura Eclesiástica Porque nosotros Nosotros mismos Perseguidos De que lo único De los a quienes La sociedad Tenían que contemplar Que era el propio Estado Que estaban formando No se si recuerdan El concepto Pero más o menos Que sí Acá aparece La cuestión De la generación De la fuerza La generación De los espacios Y aparece La figura De soberano De la soberanía Aquello de crear poderes Crear poderes Disignar Entre nosotros mismos Que creamos Esta sociedad Hipotética Que estamos pensando Delegamos En algunas De otras personas Ciertas atribuciones De poderes Para que nos No elegíles Para que nos protejan Para que el ministro Y el ministro De la gente Acá aparece También La figura De Que también Era muy Convite para la condición Humana También Haciendo referencias En la parte Identidad De los propios Pueblos Esto sumando Al comercio Ya entramos En la etapa Del precantilismo Que va Desde la edad media Hasta La etapa De la revolución De independencia En la revolución De 1776 Acá aparece El comercio En el medio Aparecen las primeras Teorías De negocio Internacional Que por supuesto En este concepto Del poder Del Estado Ya aparece A partir del Dependido del Conce El concepto De esta donación Es decir El concepto Institucionalmente Criado Y cómo Comprie Con la Ciudadanía Dentro Como un Pacto Armas Y cuando El Tano Me preguntó Bueno ¿Qué títulos Le puedo Poner a esto? Yo me imaginaba Respecto De la identidad Depensado Como un Mecanismo De defensa Que tiene La sociedad Respecto De las Panciones Del poder Dentro Del nuevo Poder No solamente Respecto De las Guerras Internacionales Sino A la Edna Y se me viene A la mente Toda esta línea De tiempo Que estoy haciendo Siempre Concluye Respecto De mi Experiencia Laboral En el Ámbito De comercio O de Trabajar Con un Pasador Diplomático Todo termina Siendo Geopolítica Que hay que Concer Porque No hay Ni más Ni menos Que La política Exterior Y en función De los Intereses Que cada Estado Tiene Cada Estado Nación Tiene En particular En un contexto Que termina Este concepto En esta línea Tenemos después A Claussen No sé si alguna vez Escucharon A general Cruciano Carbón Claussen Con su obra Que se llama De la Guerra Su obra más Identitativa Alrededor de la De los 1800 Fue capturado Por la Peleó Para el ejército Cruciano Fue capturado Por la Peleó Para la Para la Peleó De la Parte De la Reino Después Fue recuperado Por el Reino De Cruce Peleó Contra La Morena Que está Querida Directamente Claussen Lleva Todo Hacia el Aspecto De la Geopolítica Y en su Forma De pensar Cómo Tiene que Ser La Formación Militar De los Soldados Y demás También está Contemplando Permanentemente La Condición Humana Y la Comisión Identitaria Porque En el Concento De la Guerra De las Guerras Claussen Así como También lo Hacía Mañabelo Siempre Hacía Un Cambión Labural Que Tenía Los Soldados Respecto De Los combates Es decir A veces Números Superiores Pero El Efecto De Esta Gente Que Combatía Lo Terminaron Doblando Y Perdiendo Muchas Guerras Acá Aparece Un Concento Que No sé Si Alguna Ves Escuchar También De Un Militar De Los Griegos Que Fue El Ray Pirro Hay Un Concento Que Se Utiliza En Concento De Guerra Que Cuando Uno Gana De Forma Simónica Porque Tuvo Tantas Pérdidas Tuvo 20 30 Años Escribiendo La obra Fallece Sublocar Pocualmente También Replicando Esto Esto Servió De Base Para Toda La Formación Militar Que Conocemos Alrededor Del Siglo XIX Y Siglo XX Por Supuesto Después Esto Tiene Que Hacer Números Cuestiones De La Teoría De Comercio Internacional Finales De 1700 Con Adapetita De la Cabeza Con Su Teoría De Su Libro De La Riqueza De Las Naciones Y Coincide Con La Fecha De Independencia De Estados Unidos Y También Con El Establecimiento Armada Argentina Del Uninato de La Plata 1776 Esto Da Cuenta De Una Diferencia Involuativa En Algunas Cuestiones De Estado También De Revolución Respecto Del Comercio Y De Economía Respecto De América Norte Y América del Sur Seguramente Ustedes sabrán Mucho Más Gento De Su Formación Que De Esta Historia Pero Esto No Es Menor De Relaciones Internacionales ¿Por qué? Porque Estados Unidos Emergiendo Como Una Potencia A Nivel Mundial Empieza A Disputar Del Territorio de América Como Polonias Como Ex Polonia De Europa Para Si Mismo Acá Aparecen Algunas Doctrinas Internacionales Como La Doctrina Monroe Esto También Acompañado De Algunas Prácticas Américas En Comercio También Como Estados Unidos Y Alguna De Ya No Quería Mencionar No Quería Estudar Con Esto Pero Se Indicaba Básicamente América Para Los Americanos Era Una Tendencia Permanente De Los Europeos De Que Cualquier Invasión O Intromisión A Los Asuntos Internos De Países de América Se Iban A Estar Contiendo Directamente Los Estados Unidos Acá Aparecen Algunas Doctrinas De Juristas Argentinos Como Fue Calvo Como Fue Amanso El Co Que Fue María Darago Por Ejemplo Uno De Que Buscaban En Venezuela De Tres Tres Hay Más Entre Estas Son Algunas De Más Importantes Que Perduraron Con Sistemas De Naciones Unidas Aparece Siempre La Primera De La No Dictor Visión En Los Asuntos De Tato En Estado Esto Es Importante La Ingerencia Que Nosotros Vemos Como Derecho Positivo Recuerda Lo que es Derecho Positivo Cuando Ver La Letra Redactada Directamente A las Leyes En Los Artículos Eso Es Parte Del Derecho Positivo Pero Esto Tiene Que Hacerse Cumplir Esto Lo Sabemos Todos No Basta Solo Con Una Mierda Con Un Con Un Con Sino Que A Partir Del A Y La Evolución De Las Comunicaciones El Capital Empieza A Ser Cada Veloz Cada Vez Más Rápido Y Acá Entra El Puntito Con Las Teorías De El Comercio Internacional Como Están Todas Reclitos Como En Ricardo Como Hedge Lerón En Sá Los Son Todos Similares En Esta Idea De Que El Comercio Tiene Que Ser Libre De Que La Inmultalización Se Abaga Naturalmente De Que El Estado No Tiene Que Intervenir Estas Son Las Alistas Principales De La Unidad Liberale Pero ¿Por qué? Porque En Estos Los Conceptos Había Premisas Estaban Implícitas Y Explicitamente En Estos Teoremas En El Cual Concedían Que El Capital No Semonía De Los Países En Palabra Del propio Dario Ricardo Lo Fede Sobre En 18 17 Que Es Más Completa Que La De Dario Ricardo Se Inglaterra No Se A Tu Escuchaban La Historia De Las Palomas Mensajeras De La Polina Rocha Lo Saben O No Hay Que Se Para Que Se No Lo Saben La Éxora De Batalla De Napoleón Cuando Napoleón Pierde Su Batalla La Paloma Rocha Tenía Una Empresa De Comunicación A Partido De Palomas Mensajeras Inventaron Una Estrategia Financiera De Hacerle Cree Bolsa De Que Inglaterra Había Perdido Las Acciones En Un Momento Financiero Ellos Cuando Las Acciones Cayeron Lo Suficientes Sabían Que Todo El Mundo Se Iba Enterar Que Había Sucedido Lo Contrario Venden Y Compran Las Acciones Y Se Hacen De Una Fortuna Que Al Precio De Estimado Se Estiman En Un Mil Millones De In En Un Solo D Fíjense En Este Movimiento De Finanza Que Se Vio En Simultáneo Con Esta Teoría De David Ricardo Que Los Capitalistas No Van A Mover Su Capital Esto Sucedía A Lo Que Sucede En Términos Globales Y Ya En Este Último Aspecto De Las Trenas De Pensar De La Tren Identitaria Ya A A Tren De Segunda Guerra Con Las Unidas Formadas A Partir del 45 Determinadas Soluciones En Un Contexto De Descolonización De África Empiezan A Sucederse Determinado Ligiamiento Y Determinadas Soluciones Tenemos En La Degra 60 70 Y 74 Algunas Soluciones En 514 2625 Y 3200 Son Y No No Importa Pero Lo Novedoso Es Que Empiezan A Contra El Derecho No Solamente La Autodeterminación En Acuerdo Que Nosotros 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 Supimos Respecto De Las Malvinas Sino Que Empiezan A Respecto Del Derecho Positivo En Estas Resoluciones Y En Descaraciones A Respetar Las Funciones Históricas Y Culturales Que Descubri De Derecho Internacional Por Más Que Los Estados Abandonen El Territorio Las Empresas Se Sigue Haciendo A Bastián De Las acciones Este es el gran negocio Existe a partir de esto Y lo que nos mía pensar en la identidad y la identidad de los pueblos Y que estas correlaciones de fuerza y la cuestión política es el único que va a tener la sociedad frente a estas funciones del poder que hay una entrevista que le hicieron a un profesor de comunitar que ha hablado de eso como ya ha sido confeccionado simplemente damos un ejemplo del 76 la compra colonización de Irak en 1920 en un litigio entre las primeras potencias y lo que quedaba del imperio romano en el ya retirado Irak fue colonizada por acuerdos entre ingleses en Francia en el tratado de ser lo que se llama 1919 1920 en el siglo en el cual divide la sociedad a parte de regla y de cuadra se reparten así sin considerar determinadas facciones internas de cuestiones históricas y culturales de sociedades construidas históricamente en guerra que fueron todo metidos dentro de la coidección y de la noche de mañana tener que convivir con ella es decir esta forma a partir de la colombia que habíamos escuchado haciendo la ponencia anterior es sumamente importante que respecto del derecho internacional en las cuestiones que estamos hablando de la identidad y es muy importante que nosotros conseguiremos respecto de las relaciones internacionales el contexto histórico que de los proyectos y en qué contexto tenemos es decir por más que existan instituciones internacionalmente que puedan operar determinados asuntos como les acabo de ver de estas resoluciones 60 70 54 si esto no se lleva a la práctica tanto de la política digamos queda simplemente en la parte legislativa de las cuestiones históricas también así que con esto quiero cerrar y no sé si fue claro el contexto pero quiero reivindicar la figura de la identidad también y llevarlos al aspecto internacional para que sepan que esto es muy importante en el derecho internacional y que siempre tenemos que considerarlo como una de las correlaciones de fuerza y que para como sociedad y a las clases en las que pertenecemos respecto de las elites que han gobernado históricamente la humanidad en este contexto y que siempre también tendrá salir a ser igual así que con esto sigamos acá y muchas gracias por su ordenación esto se llama 25 siglos en 15 años ¿de acuerdo? no es fácil bueno la verdad que muchas veces quiero saludar también Marcelo Nicolás que no había visto Capito Melón hoy que estoy hablando con todos con amigos de la vida es difícil proponer una mirada sobre la identidad en las relaciones internacionales porque todas plantean dilemas acá escuché cosas interesantes respecto de la decolonización de la construcción de miradas sobre identidades el problema cuando nosotros tomamos distancia me gustó mucho el paneo histórico que hizo Arturo porque en realidad todos somos migrantes lo dijo muy bien también Guevara es decir yo creo que si hay algo que es difícil en términos de perspectiva histórica y política es de la construcción de identidad yo voy a simplemente hacer una reflexión sobre dos o tres aspectos que me resultan dilemáticos es decir de alguna manera todos somos ocupas ¿si? somos ocupas la historia de la humanidad por eso a veces es incómodo hablar de relaciones internacionales o de política internacional porque bueno les debe pasar a ustedes tomen cualquier libro de historia cualquiera lleguen a su casa abran cualquier libro de historia y ¿qué es un libro de historia? y es una sucesión de conflictos es una sucesión de guerras de enfrentamientos entre un pueblo con otro pueblo es una frase maravillosa esto les va a gustar a los a los docentes es una frase maravillosa lamento no acordarme el autor pero dice algo así también me hizo acordar a Arturo con lo del idioma dice un idioma es un dialecto con un ejército detrás y es una gran frase porque en realidad cuando hablamos de identidad empezamos a para empezar uno de los rasgos más importantes de las identidades de los pueblos después vamos a hablar de la identidad nacional tiene que ver con el lenguaje o con el idioma y nosotros hablamos español porque vino un ejército con un dialecto iberoamericano ibérico con un dialecto porque en la península ibérica se habla catalán se habla catalán vasco cariego bueno pero nosotros hablamos castellano que después termina siempre el idioma nacional del reino español era un dialecto con un ejército invasor y las alteraciones y las alteraciones y movimientos y características de cada uno de los pueblos tienen que ver con las sucesivas capas históricas de migrantes y migrantes de movimientos de personas que van reconfigurando las diferentes identidades construir identidad es un dilema me quiero instalar en América Latina y en Argentina somos muy pobres para construir identidad en la historia recién estamos empezando a construir identidad y eso es muy difícil yo reivindico una titánica tarea docente por lo menos cuando aquella que yo recuerdo que me hacía abrazar y amar los hijos de los padres porque era como la misma forma desde la instrucción pública de construir identidad nacional toda vez que como bien describió Arturo hubo una gran transformación en la construcción de identidades para seguir adelante es decir identificarse con étnicamente religiosamente y ahora nacionalmente eso es un cambio desde los pueblos las identidades más étnicas las identidades más religiosas y finalmente las identidades nacionales y hoy vaya a saber que estamos estamos además digo todo en sistemático estamos transitando en este mismo momento un cambio dramático en términos de posicionamientos internacionales creo que todos somos protagonistas de un cambio dramático en las relaciones de poder en el mundo en el planeta y eso impacta Arturo citaba a Karl von Clausewitz Karl von Clausewitz lo hizo famoso Perón porque Perón tenía una frase que decía en realidad se la roba a von Clausewitz que decía la política más importante es la política internacional ¿por qué decía esto? porque depende de cómo nos relacionamos con el resto de los pueblos del mundo nos vamos a configurar nosotros de eso depende y que se cuenta de las cosas que nos pasan hoy tienen que ver con cómo nos relacionamos con el resto del mundo organismos internacionales otras potencias Estados Unidos Chile ahora es que hay que porque usted se pone de moda que el idioma de la gran potencia no es menor el tema del comercio el comercio siempre manejó quiénes serán las potencias dominantes no la integración de los 19 Estados Unidos ahora China es decir dime con quién tiene más comercio y te diré qué idioma tiene que empezar a estudiar entonces ahora los chicos van a estudiar chino bandería porque esto es fascinante porque a nosotros nos abre ventana que habitualmente no las vemos en la construcción de identidad y yo quiero para no extenderme demasiado sobre esto apelar a dos cosas primero lo que es la identidad nacional no se habla de estados nacionales hay muy pocos estados nacionales hay muy pocos estados nacionales qué significa que el estado de la institución recién se dijo la institución política que el estado es el Leviatán la nación es la identidad la república fluminacional de Bolivia se llama así porque en un mismo estado hay varias se reconocen varias naciones y lo que ha hecho Bolivia es decir bueno reconozco todas estas diferencias de pueblos que se identifican con una nación diferente y constituyen un solo estado eso pasa en muchos lugares España recién lo mencioné el reino de España si uno va a Cataluña te dice no yo no soy español yo soy catalán es decir la nación o la identidad nacional no es solo el lenguaje está constituida por un montón de rasgos históricos culturales lingüísticos y de permanencia porque o sea cómo construimos nosotros nuestra identidad con los pueblos originarios a los que se le suman los misioneros los conquistadores después los inmigrantes y varias oleadas migratorias eso va reconfigurando ahora bien y del mismo modo hay naciones que como muy bien señalaba Arturo naciones enteras que están fragmentadas en el campo políticamente fragmentadas en el campo por ejemplo la nación árabe por ejemplo América Latina que debió haber sido una sola gran nación por historia por tradición cultural por lengua y hoy es un montón de países deliberadamente fragmentados que es eso si viene un marciano voy a explicar cómo es el mundo está parcelado en el campo pero no porque las naciones son otra cosa los puros que es eso yo por ahí menciono a mí le duele América Latina ¿por qué? porque las aspiraciones de nuestros próceres eran los Estados Unidos Sudamericanos en una clara construcción de identidad histórica histórica política de herencia y aún reconociendo naturalmente reconociendo la diversidad nosotros hoy y por eso quería decir plantear los términos de dilema el dilema que se vive en el mundo es si se globaliza o si se integra si creemos en estandarizados patrones de vida global en términos de todo tipo de consumo de patrones de valores etc o si respetando las diferencias nacionales o las identidades nacionales nos integra yo diría que uno de los de los temas de agenda más recientes nos vuelven a plantear ese dilema si suscribimos una membresía a occidente que nos induce moral y éticamente a vivir de determinada manera o si suscribimos una membresía a oriente por ejemplo de los brics donde en teoría se acertan las diferencias identitarias y nacionales es uno de los niveles que se plantea ahora no hay es muy difícil hablar la misma cosa que sería difícil creer que yo un rioplatense yo diría un rioplatense tiene más que ver con un uruguayo que con un juqueño bueno si empezamos a identificar ese nivel de rasgos fragmentamos toda la sociedad permanentemente y yo me peleo con la gente de Banco y porque soy de la noche ¿se entiende? y viceversa la construcción por eso es tan importante y rescato esto la idea de nación porque la nación por definición es mi pueblo es el pueblo al cual yo pertenezco el que me da pertenencia identidad contención y el Estado Nacional es eso me da ciudadanía política e identidad ciudadanía política e identidad nosotros tenemos podemos tener varias ciudadanías pero tenemos una sola nacionalidad eso nos define y digo ¿y por qué es importante? porque la nacionalidad como decía todos los nos diferencia del otro la cuestión del otro porque si no vemos en cualquiera vemos al otro nosotros y los otros esto genera inevitablemente conflictos tampoco hay que temerle a los conflictos yo no no creo que pase por ahí más bien todo lo contrario el movimiento de toda sociedad se produce a partir de esto de como dijimos en los libros de historia en la historia de los conflictos humanos yo rechazo el enfoque canteano de la búsqueda de la paz la búsqueda de la paz en relaciones internacionales se dice que la búsqueda de la paz está en los cementerios la vida con Cristo y la naturaleza de las relaciones humanas en general y de los pueblos en el mundo en particular es esencialmente conflictiva pero el desafío que si tenemos a la hora de construir identidad es fortalecer la idea de nación e insisto no me refiero solamente a la nación argentina porque uno tiene una idea de integrar en la diversidad de integrar en la diversidad a otros pueblos por ejemplo de Nuestra América y Nuestra eso por eso digo mi propuesta simplemente es abrir la perspectiva para ver desde para pararnos en un punto mucho más general de ver la perspectiva de identidad el desafío para nosotros es central lo que pasa es que se choca generalmente con las disputas post-culturales en términos de vínculo con los vecinos vínculo con otros países la relación para nosotros siempre es una definición económica y política de la relación internacional y de la política internacional pero lo que más nos configura son las identidades y esto perdura en todos lados o los conflictos más grandes yo no quiero ni mencionar porque hablaba mucho del choque de civilizaciones los conflictos más grandes en realidad en realidad se están desarrollando con grandes entre grandes paradigmas culturales filosóficos políticos identitarios por un lado y por otro lado que es oriente toda su tradición su poderosa tradición y por otro lado occidente si es que podemos decir occidente en general y América Latina en particular y además una América Latina que bueno no quiero insistir con esto pero que ha sido reconfigurada a partir de intereses políticos de la gran potencia por eso estamos fragmentados en un montón de países porque era el objetivo de Inglaterra en su momento y es el objetivo de la potencia hegemónica en América Arturo recordaba el concepto de América pero hoy está en disputa lo mismo América para los americanos o la doctrina Monroe es una doctrina donde en este momento nos vienen a decir ojo con meterse con los chinos porque nosotros digo nosotros los Estados Unidos tienen intereses en América Latina entonces ojo con meterse con los chinos esto a nosotros nos plantea un desafío enorme que primero por ahí como Estados Nacionales Independientes o no hipotecitegrados estamos en inferioridad y condiciones de enfrentar este desafío más autónomo que nos dé una conclusión de soberanía y de independencia particular y por otra parte pues no puedo dejar de rescatar una identidad común para los pueblos de América Latina o por lo menos rasgos comunes que nos permitirían desarrollar una una región por lo menos un gran espacio de integración entre los pueblos de América Latina me parece todavía mucho más importante eso que pensar si Argentina Brasil o Chile o cualquiera de los países tiene un mejor acuerdo con China o con Estados Unidos porque eso es seguir jugando en el clima neocolonial que se plantea en esta etapa histórica nosotros claramente tenemos el desafío de construir identidad porque como dije hace un momento tenemos apenas 200 años somos muy pobres y en eso tenemos que trabajar en la construcción de identidad eso surge en la escuela surge en la familia surge en la forma en que surgen las instituciones surgen los modelos de seguridad me parece que surge en aceptar la diferencia a mi esto me parece central hay un concepto que es central integrarse en la diversidad nosotros no podemos forzar a los pueblos a o a reconfigurar su identidad a cambiarse a convertirse en mercenario como decía Arturo no respetar sus diferencias pero establecer objetivos comunes en esas diferencias esa es una forma de construir identidad a mayor escala hay una identidad latinoamericana por supuesto que la aunque sabemos que cada pueblo de nuestra América Latina tiene sus rasgos distintivos de los que deben reconocerse y aceptarse bueno quería dejar planteado esto como un dilema no como respuesta pero si como un dilema a partir de lo que significa para nosotros la identidad y una vez más agradecerle a Eduardo de la identidad de la identidad de la identidad bueno muchísimas gracias a ustedes a los que traigo preguntas comentarios a los institucionales sí más que una pregunta continuada con el tema de las identidades quizás hay algo que suele ser ruido en la construcción de identidades que es que uno la piensa desde un lugar más fijo desde lo que ya tiene parecido y uno construye de ahí y es más difícil pensar en construir otra cosa pero bueno, hay muchos autores que plantean las identidades desde el lugar más relacionado más histórico y no tanto pensando lo que ya traemos sino con el proyecto compartido y me parece que América Latina tiene una salida interesante pensar lo que ya tenemos como historia compartida pero sobre todo lo que necesitamos en términos de compartir un proyecto estratégico y me parece que ahí pensar la identidad en la línea que vos decías integrarnos con las diferencias pensando en el en el futuro y como en términos de proyecto y no tanto de pasado o también con el pasado pero más el proyecto que el pasado porque el proyecto siempre es lo que construimos en común es lo que nos permite ampliar esas identidades yo quiero enriquecerla claro agregarme algo a lo de Marcela alguien que vos no quisiste nombrar que dijo que Civilizaciones fue un ideólogo del departamento de Estado de Llanca solamente durante mucho tiempo casi todo lo que mencioné claro pero ese particular murió con esa gloria digamos hace relativamente poco tiempo en esa teoría en el libro que lo explica nos pone América ni siquiera dice América Latina creo que dice América puede ser que le diga no, no dice América Latina América Latina trata de Samuel Hattie yo creo que por ahí todo micrófono gracias se trata de Samuel Hattie es un clásico pero dejame que te haga la pregunta así la completada la respuesta nos pone como civilización habla creo que de 8 o 9 no recuerdo que número el tipo de vida del mapa del mundo es un conjunto de civilizaciones de las que va a sustentar su teoría del choque las guerras a partir de determinado momento que cuando supuestamente terminó la batalla entre capitalismo y comunismo no van a ser más ideológicas van a ser entre civilizaciones y nosotros aparecemos como una civilización y entonces la pregunta que yo siempre me hice es ¿cómo puede ser que el ideólogo del departamento de Estado Yanqui nos vea como civilización y nosotros tengamos tanta dificultad para pensarnos como civilización sigamos estando en una especie de comunidad autóctrica en la que conseguimos hasta que un nombre tiene una cantidad de cosas en común pero jamás aparece con esa fuerza ¿cómo ves eso? es cierto Samuel Hattiecton hace este análisis y divide en siete durante civilización y habla del choque y civilización dice los problemas más importantes van a ser fíjese que interesante lo que dice porque bueno más allá de que a nosotros no nos simpatice y ahora vamos a ver porque el tipo dice vos podés cambiar de situación económica y hasta podés cambiar de ideología podés hacerlo por una cuestión de interés o por una cuestión de si se quiere analítico ideológico vos podés cambiar dice lo que vos no podés cambiar es de raza no podés cambiar o difícilmente podés cambiar de religión dice esto fíjate la construcción más fuerte de las identidades humanas están vinculadas al origen étnico y a las religiones que es donde se desencadenan en su teoría los conflictos más importantes especialmente después de la caída del Nudo de los Vistas esto es lo que plantea y efectivamente la pone América Latina porque escuchen América Latina es difícil decir esto justamente que hago esto América Latina es un inverto francés que es latino porque nosotros ¿qué somos? a ver esto somos Iberoamérica somos Hispanoamérica o somos Latinoamérica me cago tengo que elegir a quien de los invasores tengo que aceptar América Latina es un invento francés está en Quebec son latinos porque dicen no las colonias francesas en América iban a ser latinas para separarse de las ibéricas y de las ibéricas porque incluía Iberoamérica incluía por supuesto a Brasil Hispanoamérica era la América hispana en un último libro antes de morir Samuelshank porque también son tan pobres como nosotros la identidad estadounidense en donde también pone al afroamericano lo pone dentro de la identidad estadounidense esa identidad predominantemente protestante etc blanca distinta de la hispana y dice cuidado nos están invadiendo los hispanos y están reconfigurando la identidad estadounidense dentro de unos años va a haber más hispanos que estadounidenses y como bien decía Eduardo América es América no es América Latina América son ellos usted va a cualquier lugar del mundo y dice no porque América América no América pero yo también soy americano me cago en vos le digo porque todo América es no son los Estados Unidos no América yo también soy americano ahora el problema que nosotros y hasta nos robaron Estados Unidos de América no flaco puede haber un Estados Unidos de Sudamérica dejame ponerse Estados Unidos de Norteamérica porque yo no quiero ser no tiene por qué ser el único Estados Unidos de este continente porque era lo que aspiraban nuestros libertadores hasta que llegaron los ingleses porque los ingleses yo no sé por qué estoy diciendo esto porque ya empiezo el estandazo me caliento y empiezo los ingleses financiaron las luchas de independencia de América las financiaron ellos después nos hicieron mierda nos partieron todo y comerciaron con nosotros construir identidad requiere entender estos conflictos conocerlos desafiarlos cómo los vamos a construir de aquí en adelante y efectivamente como vos decís es una región reconocida por el mismo como 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 una civilización exactamente una civilización todo un libro de ahí venía lo que estábamos contestando ese video de la mano porque no podemos ver como tal nos dan ellos esa categoría y no nos la damos nosotros efectivamente claro ahí hay un conflicto de la construcción nuestra propia el más poderoso nos está viendo como algo que nosotros no nos logramos consolidar es un juego de espejo efectivamente juego de espejo bueno es aspiracional uno aspira a eso independientemente de que se pueda lograr un poquito un poco de la misma línea que es Arturo entre Arturo y Franco acordamos con Franco discordamos con Arturo porque justamente las perspectivas de Colombia es justamente todo lo contrario que existe justamente todo lo contrario que existe todo lo contrario la primera cuestión que nos dice el apoyo que yo nos citaba hoy es que no hay reconquista de España nunca había sido España hasta el año de 1991 en 1421 los castellanos invaden Arabia a los altos de la Andaluz invaden Andalucía ¿sí? es la primera cuestión los españoles van a resolver su problema cuando dejen de hablar de reconquista dice conquistaron y está bien ¿de acuerdo? conquistaron América esa es una diferencia que no es menor porque generan ahí epistemicidios contra los judíos contra los musulmanes contra las mujeres sabias eso que aprendieron a hacer ahí vinieron hicieron epistemicidio el epistemicidio es el aniquilamiento de todo saberlo de las mujeres de los árabes y de los judíos y después vinieron y adquirieron todos los saberes nuestros esa es la perspectiva de Colombia que no comienza jamás en los griegos de ninguna manera para nosotros comienza en 1492 nuestra forma de pensar el mundo se imagina que nosotros somos tan viejos que recibimos toda la formación eurocéntrica eurocentral imaginarnos que nosotros tenemos algo que ver con Grecia con la edad media o con el renacimiento no tenemos nada que ver con eso en todo caso si esa cultura la historia la escriben los que ganan más los que ganan más esa cultura esa historia que se escribe desde arriba y nosotros reproducimos nosotros cuando yo tenía la edad de Arturo hacías no vimos que vos Arturo no te estoy criticando te estoy criticando que pensemos juntos no 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 es que me va a interpretar en todo caso pero estamos hablando de unas cuestiones conceptuales bueno también priman el derecho internacional en las relaciones internacionales por eso hablo de doctrina por eso separa los contextos espacios y lugares y de cómo se estudia esto también o que se estudia por supuesto no tiene nada que ver con nosotros y por supuesto tampoco somos una gran colombia y necesitamos recursos también para independizarnos por eso mencionaba yo que por más de que se vayan los invasores se siguen quedando con las acciones de nuestras empresas entonces todos bonitos no están acá somos todos nosotros pero los recursos se siguen llenos por eso hablaba yo desde otro lugar y a la hora de reivindicar esta cuestión de mi identidad de crearla y de fomentarla aunque nos hablabas de hacer la compañera y tomar eso como el mecanismo de pensar recién para empezar a replantear las otras cuestiones y también lo que decías vos la compañera recién decía esta cosa de pensar la identidad esta es otra cosa otra herencia de que nosotros tenemos una identidad distática estamos ahí quietos en el tiempo y justamente somos dinámicos dicen los indios quedaron ahí que están en el pasado los negros no están acá están en África resulta que están adentro nuestro todos tenemos ahí una inducción de esas sangres es una identidad en construcción una identidad hacia adelante pero si les deseo de corazón que viajen por los países de Latinoamérica y van a ver cuánto de parecido tenemos y todos los que tengan pasaporte europeo vayan a Europa y van a ver cuánto de europeo no tenemos y ellos dicen yo soy bajo voy a andar en el país bajo a ver si soy bajo y yo soy otanano anda a Italia a ver si soy italiano y nosotros no catalán anda a Cataluña a ver si soy catalán somos latinoamericanos nos parecemos mucho más de lo que queríamos porque quisiéramos algunos pero somos eso y si no tengo nada que ver con el jujeño y no pero el jujeño le dice yo soy igual al boliviano y el formoseño soy igual al paragüeno así que nuestra identidad es una mistura que está ahí dando una y gracias por intervenir la verdad que gracias Eduardo por invitarnos a pensar juntos nunca nos juntamos y nos vino su arte no le hicimos otra pregunta por el comentario algo que quieras decir más Arturo allá a ver si te escucho o te alcanzo el micrófono dale bueno bueno se llamo Mariana José soy de la carrera sin la vocación me gusta todo va a referir a Victoria soy de Argentina tengo identidad desde que a veces dicen tu abuelo y tu abuela donde soy mira tú eres un aborista mi abuelo Santafecita y mi abuela Correchita y el padre es un abuelo en el gobierno esto me llevó también a encontrar mucho con respecto a la que era la estudiante así que fue formada en la identidad creo que va más allá de lo que uno piensa como identidad yo creo que es internacional como yo sé un poquito de los paraguayos de los paraguayas y un poquito de la Argentina creo que acá para mí personalmente es importante como cultura profe es importante subir a todos a todos ya vi de chiquita de las emociones chiquitas me llamaba mucho la atención esto del juramento de la bandera de los ciclos patrios de los que se hablaba porque yo hablaba de los ciclos patrios de mi amiga en paraguayas bueno creo que tengo un montón de cosas no solo para estudiarlo sino también llevando una práctica también no sabe naturalmente si está buscando por mucho nada ¿dónde son? no soy de acá ni allá justamente quería permitir eso de que como persona y como bien maneras profesionales para permitir eso muchas gracias la verdad que es muy rica la charla bueno yo lo voy a hacer pero por eso va a ser ¿alguno otro aporte? ¿alguna pregunta? con el porcuro si quieren completar con algo no no creo que hola si no simplemente no nada nada agradecer yo creo que bueno por eso creo que si el propósito es abrir ventanas y creo que esa es mica donde te abra la mirada para poder curiosear en otros campos yo creo que tengo la fortuna de estar en una facultad que ofrece el espacio para eso y en el cánter que trabajen un poco más también yo apelo a que las cánteras trabajen más interdisciplinariamente sé que a veces cuentan de tercero de otras disciplinas pero me parece que eso enriquece que nos abre la mirada que nos permite permear otras otras perspectivas sobre especialmente en este campo en el ojo de la educación yo creo que si hay un espacio que entra en un desafío enorme es quien tiene la responsabilidad no empecemos a hablar también de la historia y de la importancia del rol de la educación no voy a ser solo en este espacio pero me parece que porque a lo largo de la historia ha sido la actividad más noble y más importante ¿para qué? para la construcción de ciudadanía como se dice ahora para la construcción de identidad para la construcción de nacionalidad de hecho ustedes lo saben muy bien la educación religiosa pasando a la secularización de la educación ha sido todo apoyado en esa virtuosa tarea de educar así que me parece que estamos en el centro de la ciudad gracias una vez más a todos ustedes a Eduardo por por seguir por insistir y por trabajar junto de estos temas me parece que habría que agradecer definitivamente a Eduardo que ha encontrado ese espacio tan necesario para discutir y para debatir entre las todas las carreras que se dedican en la facultad así que muchas gracias por lo que de nuevo gracias por mi gracias